Pídanle perdón y bien, por favor. Rosalind, yo te tengo que pedir perdón, Rosalind. No, pero sí, el lío no fue con J-Lex. J-Lex, yo a él lo amo. ¿Quién te tiene que pedir perdón, mami? Yo nunca he escuchado eso de Rosalind. Porque ese perdón que él pidió como si se me convenció. Ese es el perdón más falso que yo he visto en toda mi vida. J-Lex sin el carro, porque si no, mami, salí del cuarto a regañarme. No te escucha, maricón. No te escucha, maricón, quita la bocina. Hola. Ahora. Por este medio, por este medio, quiero pedirle disculpas a todos mis pueblos puertorriqueños, a toda mi gente de Cuba, a toda mi gente de Latinoamérica, ¿entiendes? Por la falta de respeto. ¿Quién hizo la falta de respeto? Di Rosalind, di Rosalind. Di Rosalind. ¡Ey, Rosalind! Pero tú a mí tienes que pedirle disculpas, porque tú choteaste que lo dejaste en la afriensión. Tú tienes que pedirle disculpas también. Sí, pérame perdón. Que yo choteé cuándo. Tú dijiste, él me tiró y yo dejé la afriensión. Tienes que pedirle perdón también. Tienes que pedirle perdón. Me lo vas a sacar de frente. Mamá, te es un bicho. Pídeme perdón, que lo dejaste en la afriensión. Yo no le voy a pedir perdón a él. Ya yo le dije que se me amara un bicho. A vosotros era en guerra. Por favor, por favor, miren. ¡Mira! 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 Escúchame, 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 no te pedí disculpas. Tú no pediste disculpas. Yo le pedí disculpas. Dios mío, qué linda se ve esa. ¿Qué bueno se ve así hablando como si estuviese quillado? ¡Relajo! Escúchame a mí, pero ella me dice que me amaba un bicho. Eso, fuerte el respeto frente a la gente. ¿Pero si el primero que dice más palabras es que... ¿Tivi? ¿Qué? José Lina, escúchame a mí. ¿Qué tú quieres? En el video hicimos una propuesta en donde íbamos a estar en el video, yo... ¿A qué meter en el video antes de irnos? Y vi todo el mundo, en el video, ¿me entiendes? No, le disculpas a las mujeres, a la de la boca. Entonces, o sea, nosotros llevamos un acuerdo, ¿me entiendes? Tú sabes que llevamos hablando, a hacer un show, ¿me entiendes? Y yo pienso que nosotros no podemos estar en esta víbora, ¿me entiendes? Porque si no es hasta que tú me veas, me quedas... Digo, perdón, voy a quedar a dar, ¿me entiendes? No, yo no puedo decir, yo soy de TV. ¿Me entiendes bien? ¿Ustedes dos de verdad que tienen un queso los dos? Ustedes tienen que... ¿Tú dices que es queso berbita? ¿Tú dices que es queso berbita? Yo no estoy en este chisme, a mí me sacan. Siga, no pide el perdón. Pero ya, sí, sí, ya, tonta. ¿Tú dices que eso ya? Yo te puedo pedir perdón si tú, sin yo, sin haberte hecho nada, te puedo pedir perdón. ¿Tú dices que tú haga conmigo? No, 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 vamos a dejar que Marco se concentre, Marco sigue, por favor. Ya dije, ya. Pero ya parece que yo no sé. Tú lo perdonas, Rosalind. Yo lo perdono, pero te digo algo, yo pienso que no va a ser igual que antes. No sé, igual, eso no me importa. Marco, mamá huevo, no la cagues, mi amor. ¿Tú dices que no es darse de favor? Quiero a Michael. El pueblo quiere saber del fin de sex. ¿Se acuerdan del fin de sex? Ay, qué hijo de puta, cabrón. Etervido, el pueblo quiere que tú vengas y le expliques del fin de sex. Meta a las mujeres para pedirle perdón, Tibi. ¿A quién? A otras dos. Mira, dice Etervido que eres hermosa, Rosalind. Etervido, Etervido, yo y Etervido vamos a hacer eso. Etervido, vamos a meterte, vamos a meterte, Etervido entra, por favor. Sí, méteme Etervido ahí, rapidito. No, pero hasta que Michael no se perdone. Pero mamá, ¿qué vas a tú creer? Que te vamos a la cría. Mete a Rosalba y a Carol. Espérate, déjame meter Etervido, déjame meter Etervido. Hombre. ¿A quién saco? A Rosalind esta. No, señor. No, Rosalind no, porque le va a hacer la propuesta a la mujer. Me voy pa'l carajo, me voy pa'l carajo. No, te lo vamos a arreglar ahora, sé que sí. Págalo, por favor, te metemos rápido. Ok, vamos a ver si fin de sex, ¿quiere venir a explicar qué es lo que es fin de sex para meterle a las mujeres? Fin de sex, va a arreglar esto, yo tengo un presentito. El pueblo pide fin de sex, no sé de dónde. Quiero decirte, Rosalind, que te amo. ¿Cómo te ves? ¿Qué es lo que dices? Ahora sí. ¿Qué es lo que dices a mami chulas? Mira, el pueblo quiere que tú le expliques de fin de sex. Fin de sex es una casa de orgía sexual, donde todos el mundo, todos, porque comí de paguitos ahorita, entonces tengo la S de los paguetis. Entonces, todos el mundo que entra en esa casa tiene que hablar de sexología, de amor, sexo, y conjunto armonial. Guau. ¿Cómo fue? ¿Ustedes me están escuchando? Sí. ¿Pero qué fue lo que dijiste? Que el fin de sex es el fin del sexo. Todo el mundo en una casa, todo el mundo haciendo el sexo. Guau, qué poético. Entonces, la propuesta sigue abierta para las mujeres. Claro, claro, siempre ha salido en pie, siempre ha salido en pie. Yo tengo como cuatro días que me hablo con Rosalind, pero Rosalind, como quiera, te amo, mami. Yo paso. Te lo que tú opinas de lo que hizo Michael. ¿El qué? Que le estaba tirando a Rosalba. ¿A Rosalba? ¿En serio, Michael? ¿Tú eres? ¿Qué pasa? Hasta el serio y no lo encuentras mal. Oye, mira, yo le mandé caliente a Rosalba y le mandé también a esta porque yo no te digo no es de fin de sex. Yo no quería quedarme afuera. Hágalo, exactamente, usted está a fin de sex. Si está en fin de sex, usted puede hacer lo que usted quiera. Yo lo hice a TV. Por eso, porque yo le mandé caliente a todas porque yo dije, algo que tiene que caer. Pero ven acá, pero ven acá. Pero el peor que te haga una paja. Está bien, usted está bien, te apoyo. Lo hice bien. Usted está bien. Usted está bien. Usted está bien. Usted está bien. No te vengas a ti que te llevas a TV. No te vengas a querer entrar en todos lados. Güey, no me vengas a hablar que las mujeres son peores. Las mujeres se van con uno y se vuelven con otro. Déjame gozar con Torra. ¿Sí o no, Michael? Claro que sí. Ella sabe. Nadie es de nadie. Todos somos de todos. De todos. Exactamente. Gracias a Dios. Nadie es de nadie. Todos somos de todos. Todos somos de todos. Diablo. Amén. Adiós. Amén. Ya nada más me falta la muchacha y terminamos aquí. Un fin de sex. Pero te apunta. Háblame claro, te apunta o te apunta. Yo sí me apunta o te apunta. Ah. Yo voy a afeitar. ¡Ah! J. Willer dijo que no, que no, no le mandaron la invitación. No, porque yo no voy a entrar a Audi Sex. Bien, ahora pídemele perdón a Rosalba, luego a Carol y terminamos. Porque yo... Ah, Rosalba me desprinó. No, Rosalba, tiene que entrar. ¿Dónde está Carol y Carol? Uf. Uf. Y aquí dejamos todo en paz y en armonía y yo espero que por favor no las caguen en el grupo. Por favor. Yo espero porque le voy a zumbar una galleta del carezano este. Tú tienes brazo para eso. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que dijo? Yo no tengo brazo para eso, dice. No entran ni Carol ni Rosalba. ¿Qué pasó? Ahora llegó Carol. Le mandamos disculpas por Fede. Estúpido. Yo le mando un email. Y qué pasa que Carol no entra ahí, Carol. Oye, imagínate. Mira, Michael, ahí están diciendo que no me has pedido disculpas como es. Te voy a decir que es una canción. Pero no, no, no. Me regalas todo un besito y todo. Te regalo, amores, dentro de tu vientre, pintados de colores, dame lo que sientes para que no llores. Ya, nos vamos. Pon las bambas para darte el beso. ¿Qué pasó? ¿Te gustó, mami? Ya, yo creo que ya todo esto ya ha terminado. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Verdad, claro? Ya todo esto ya ha terminado. ¿Ya? Escúchame. Vámonos que estoy cansado. Ay, pero yo te puedo llamar ahora. ¿Te gustó esto? ¿Te gustó mi labio? Qué güey. Mira, pero... Te llamo ahora, te llamo ahora. Carol y terminamos. Sí, verdad. Pero, ¿y Carol y yo salva? Sí, sí, pero que no no vayan a entrar. ¿Quién entró? Carol. Méteme perdón a Carol. Pídeme perdón. Pídeme perdón. Haga, yo tengo un secreto para que nadie me escuche. Perdóname. ¿Cómo fue? Perdóname, en verdad. No, mira, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, yo contigo quiero hablar fuera de esto. Vamos a ver el secreto. ¿Me vas a llamar? ¿Qué? ¿Me vas a llamar? ¿Me voy a llamarte? No lo digas porque estás en el live. No, no, claro que no. O sea, que no. Yo tengo tu número todavía, ¿verdad? Yo pensé que me bloqueaste. Perdóname, en verdad, ya. ¿Por qué es serio? Ya. Nada, yo hablo con él aparte. Me voy a salir para que metas a Rosy. Sí, dale, mami. ¿Tú dices que había distanciamiento social? Ay, Dios mío. Le voy a cantarle una canción a Rosy. Ya, dale, cántale. Dios mío, pero... Se salió, Michael, lo sacan. Instagram lo sacó, espérate. Ya, vuelve a entrarlo. Acerlo. Ay, Dios mío. Está bloqueado como yo y entonces... Lo saca, Instagram. Lo saca. ¿Viste? Como tú dices ahí, méteme. Estoy cansada, ya, de verdad. Ya no peleen más y en el grupo ahorita, por favor, ni hablen. El amor es una magia. Una simple fantasía. Es como un sueño que al fin encontré. ¿Sigue? Es como una luz. Ay, me encanta, me encanta. No con el caso de canto, pero... Pídele perdón. O sea, va. No, perdón. No, no, no. Con más sentimiento. No, perdón. Pidándole a los ojos, así, ¿no? Pidándola, porque él no mira. Él no mira. Él no mira. Yo estoy muy fuerte. Ok, ok. Michael, mírame los ojos. Bueno, mira la cámara. Mira la cámara, Michael. Y aléjate. Perdona. Estúpido, güey. Habla bien. Me perdona. Esa risa del... Dios mío. Me perdonas. Me perdona. Todo bien. Ay, discúlpame. ¿Qué pasa? Es como los muchachitos que hacen de la suya y vienen... Pero, ¿qué pasa con unos mal días? Llevamos días sin dormir, teniendo el sol, o sea, cosas, ¿sabes? Bueno, sí, aquí ya todo el mundo está más calmado para que no se arme un reboot. Vámonos a acostar. Sí, sí, nos amamos. Sí, está bueno, en verdad. Buenas noches, chicos. Ya, ya, ya. Bye. Bueno, gente hermosa, aquí quedó todo. Estamos agotados. Duerman bien. Los amo. Un beso para cada uno de ustedes. Un beso para cada uno de ustedes. ¡Gracias!